Un diario estadounidense revela que la CIA financió durante 10 años a la administración del presidente afgano Hamid Karzai. Según fuentes del periódico, las autoridades del país asiático recibieron decenas de millones de dólares que tendrían que ser destinados a la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, y de acuerdo con ciertos datos, este dinero se gastó en el pago de sobornos a altos cargos, lo que incrementó la corrupción en la nación. Los representantes de la CIA por su parte se negaron a comentar el asunto.